El Filipe Siempre me paro al 100% y lo demuestro arriba del rin No me importa como venga el filipino yo estoy listo si quiere fajarse estoy listo hoy voy a ganar para demostrarles una vez más que yo estoy listo para el título mundial yo traigo muy duro para esta lucha y lo haré mi mejor para lograr mi récord y verlo quizás es una oportunidad para un golpe y verlo Damas y caballeros desde Cancún Quitalarroles enviamos un saludo cordial afectuoso a punto de arrancar la pelea donde Francisco Chihuas Rodríguez tratará de mantener ese camino en ascenso rumbo a una posible pelea de campeonato del mundo enfrentando a Elías Joaquino antes de ello por supuesto recordar a ustedes que hace 35 años se nos adelantó en el camino uno de los mejores y más excitantes boxeadores mexicanos de todos los tiempos Salvador Sánchez Narváez al cual extrañaremos siempre y saludos para su familia Doña María Luisa Narváez y a sus hijos a sus hermanos a toda la familia de San Sánchez que allá en Santiago Sanquistenco tuvieron la gran fiesta y nos están sintonizando aquí a través de Sábados de Box A Estelías Joaquino invicto como profesional y es su segunda vez señoras y señores queridísimo Lalo Camarena que esperas de este encuentro cuando se enfrenta un mexicano contra un filipino es garantía de coraje, pasión, sabor y vigor hay buena técnica de parte de los dos hay pegada sólida de parte de Elías Joaquino también de este mexicano Francisco Rodríguez campeón paja de la OMB de la Federación Internacional de Boxeo es el tercer campeón mundial que ha dado la ciudad de Monterrey Lauro Salas, Clemente Sánchez y Francisco El Chihuahua Rodríguez tres campeones mundiales de la Sultana del Norte un gran peleador ya fue campeón mundial en la división paja vamos a escuchar la presentación con Edgar Alejandre señores, señores somos los amigos de esta noche Televisa Deportes Univisión TDN en la multiplataforma TelevisaDeportes.com a través de la señal de Canal 5 da usted la bienvenida a la tradición sábados de boxeo de Televisa Deportes promociones del pueblo Cancún Boxing de Pepe Gómez Cabal El Pino de México Playboy México Casino Red y la sede internacional de los mejores eventos Hotel Oasis desde Cancún, Quintana Roo, México presenta La Hora del Knockout ¡Comenzamos! Completamente en vivo esta noche señores y señores Televisa Deportes presenta a usted La Gran Pelea Estelar en la categoría de peso super mosca pelearán a 10 En la esquina roja con un récord de 11 peleas ganadas un empate y 6 victorias obtenidas por la vía del Knockout con un peso de 51 kilogramos originario de Monterrey Nuevo León México dedicando su pelea a todo el público de Cancún, Quintana Roo, Francisco Chihuahua Rodríguez Refere para este encuentro México contra Filipinas el señor Florentino López Bienvenidos a la tradición Sábado Cepo Hizo una gran preparación Roberto Sosa Leonardo Riaño Ricardo Finito López este muchacho Francisco Rodríguez lo tuvimos como invitado en TDN en Noche de Puños el lunes y ha hecho una preparación extraordinaria para esta pelea porque no puede darse el lujo de perder hoy Mira, lo... Choquen sus guantes y a sus esquinas Vámonos aquí está Don Florentino López terminado de dar las instrucciones efectivamente tuvimos la oportunidad de charlar con él está decidido a volver a ser campeón del mundo y no hay otra la preparación la dedicación a su carrera profesional es lo... más importante ve usted aquí este comparativo en cuanto a estatura un poquito más alto el oriental los dos en guardia natural y con este escenario tan especial tan particular vamos a arrancar esta pelea tan esperada cuidado es peligroso marcha invicto el filipino vámonos primer asalto Leonardo Riaño trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gana el mejor gracias finito campeón invicto y miembro del salón de la fama del lado derecho de su aparato receptor Francisco El Chihuahua Rodríguez enfrentando a Elías Joaquino once victoria cero derrotas un empate su debut fue empate pero vean este que es el mexicano castigaba con la derecha engancho después con la izquierda también castigando ahí en el terreno corto tiene que salir por piernas este que es el filipino hay garantía de espectáculo México contra Filipinas Nonito Doner contra Cochulito Montiel hay que recordar y regresar el pasado vean el video uno de los knockouts más espectaculares también Paquiao contra Morales en tres ocasiones la primera para el mexicano Paquiao Márquez en cuatro grandes grandes duelos los que observa el boxeo mundial y que escribe con letras de oro la historia pero continuamos aquí con este que es el Chihuahua en guardia derecha castigando a su oponente en el terreno corto marcando arriba marcando abajo también ahora castigando con el upper y después con la derecha estirándola a su máxima expresión ahí le entra en forma recta en forma cruzada la diestra el filipino Roberto Sosa Calderón de once victorias que tiene el filipino seis de ellas han sido por la vía del lockout y la última actuación que le vimos al Chihuahua aquí en Cancún Quintana Rol derrotar al argentino Héctor Rolando Guzmán efectivamente vean nada más Chihuahua como diría Daddy Yankee en aquella rola va y castiga a este que es al filipino al hombre del pantaloncillo blanco con vivos en azul que está ahí en una de las esquinas en uno de los vértices de este paralelogramo rectángulo equilátero le mete la derecha y después la izquierda y recuerden próximo 26 de agosto desde Las Vegas, Nevada la ciudad que se niega a dormir en vivo y a todo color Mayweather contra Conor McGregor el boxeo contra el rey de las artes marciales mixtas 49 victorias cero derrotas para el Morenazo de Fuego pero continuamos aquí desde Cancún el centro turístico más espectacular de todo México y eso que tenemos grandes lugares Ricardo Finito López efectivamente atacando rápido de manos vemos al Chihuahua Rodríguez en este peso super mosca 52 kilos 163 gramos el tope de esta división donde el primer campeón mundial mexicano en los super moscas fue Gilberto Román cuando venció a Giro Guatanave el 30 de marzo allá por 1986 así es Finito grandes exponentes en este peso como Cristian Mijares Fernando el Cochulito Montiel el Travieso Arce al cual le mandamos un fuerte abrazo a Hugo Fidel Cázares también José Quirino entre otros muchos una de las categorías que han dado gloria al boxeo mexicano bien el Chihuahua con la izquierda engancho vean cómo va como zorro tras su presa enciende la máquina de golpes le mete cuatro en una de las esquinas de este campo de batalla a la izquierda engancho después estira a la derecha a su máxima expresión como castiga el cuerpo y también la cabeza los últimos 10 segundos tienen vida va a terminar este que es el primer episodio a través de la tradición de Sábados de Vox y ya se separan como dos auténticos entes termina el episodio que venga el Edekan vámonos sonó la campana para el segundo asalto como calificaste el primero Chato el Chihuahua segundo round Eduardo Camarena gracias Ricardo Finito López un round perfecto de parte de Francisco Rodríguez atacando muy bien dejó impresionado a Bernard Hopkins aquí a mi izquierda el gran campeón mundial impresionado por los ataques del Chihuahua con velocidad con habilidad se mete en la guardia del filipino trata de contragolpear con la izquierda mete el gancho a la mandíbula del filipino y vuelve a castigar arriba el golpeo variado con muy buena técnica con gran velocidad y con una estrategia muy clara de ir hacia el frente el que ataca arriesga más pero está moviendo la cintura mete un gancho letal al hígado vuelve a repetir a la región hepática derechazo en malas condiciones el filipino y ahí está acribillándolo con velocidad y con buena puntería el peleador mexicano Francisco el Chihuahua Rodríguez tratando de lograr la victoria rápidamente por la vía del knockout en vivo esta noche aquí en Cancún Roberto Sosa va a tener que hacer arrestos de valiente de una actuación sublime el filipino para detener este huracán desatado que es el Chihuahua Rodríguez que está castigando abajo y arriba Lalo buena fórmula como si fuera un brazo de mar el peleador mexicano vuelve a meter una puñalada al hígado lo tiene en malas condiciones al filipino no resiste los golpes baja la guardia y ahora castiga arriba porque los ganchos al hígado provocaron que bajara la guardia y ahí está con una cascada de golpes acribillándolo nuevamente con el 1-2 repetidamente al rostro del peleador asiático en una buena ofensiva letal de parte del mexicano ahí está incansable el ataque y forzando la pelea en corto no le da respiro y vuelve a tocar a la mandíbula y abajo castigando el mexicano Ricardo Finito López veremos si aguanta el peleador filipino buscando la pelea en la distancia corta el Chiguas Rodríguez en el cambio de golpes sacando la mejor parte una pelea de un solo lado con respuesta leve de parte del filipino y el Chiguas que mueve la cintura para perfilar mejor los golpes y para encontrar la distancia en donde sus golpes hacen daño golpes de diferente tipo ahí está la izquierda en avanzada y el gancho al hígado y ahora abre con la derecha para descontrolar todavía más a este peleador de Filipinas que no siente lo duro sino lo tupido ahí están los golpazos a cargo del mexicano este 26 de agosto la pelea que parecía imposible Mayweather contra McGregor a través de Televisa Deportes cuando sigue atacando el Chiguas buscando la victoria por la vía del knockout el rey de las artes marciales mixtas contra el mejor boxeador libra por libra de las últimas décadas se acaba este frenético segundo round sonó la campana nos vamos a ir para el tercer asalto ¿cómo calificaste el segundo Chato? de calle de calle el Chiguas tercer round Leonardo Riaño gracias Ricardo Finito López ahora no me cambiaste el apellido hermano vámonos señoras y señores luces cámara acción claro que llega el boxeo también el sol y el mar desde Cancún el filipino está resistiendo el Chiguas es cuestión de tiempo para que noque este hombre que no ve lo duro sino lo tupido va hacia un costado y hacia el otro recorriendo todos los 36 metros cuadrados que tiene este campo de batalla de 6 por 6 este paralelogramo rectángulo equilátero castiga en el terreno corto también ahí sabe el Chiguas tanto a la distancia como en el terreno corto pero eso sí va y le cierra todos los ángulos el filipino no le encuentra la distancia este que es el mexicano al del norte de la república arriba el norte y si no vean el mapa como castiga este que es el mexicano Francisco el Chiguas Rodríguez y después con buenos movimientos de cintura se quita el contragolpe de su oponente cuyo debut fue el 18 de junio del 2011 vean nada más como busca la zona hepática ahí donde se produce la bilis este que es el mexicano sobre el filipino Roberto Sosa Calderón Valentía sin duda alguna la tiene el filipino ha recibido cualquier cantidad de castigo en lo que va del combate pero sigue ahí tratando de darle una buena pelea al boxeador mexicano que lo vemos con una preparación extraordinaria y vamos a ver si puede con sus golpes doblegar finalmente al oriental efectivamente físicamente se ve muy bien este que es el mexicano sensación que ya fue campeón del mundo y quiere regresar por la gloria le mete la derecha a la zona de las costillas y ahora sí a la parte media del cuerpo ahí al primer piso castigando a este que es el mexicano y ahora retrocede el filipino el hombre del pantaloncillo blanco con vivos en azul y en rojo ya tiene la espalda hacia las hogas buena defensa activa la que tiene también el mexicano cuando va hacia el frente no lo castiga y no lo conecta Elías Joaquino Ricardo Finito López campeón invicto Vámonos el gancho al hígado claro que sí ahí donde se produce la bilis va hacia la lona que es lo que está diciendo Florentino López no se va a parar 8-9 si se puso de pie el filipino Finito apuñalada la zona hepática atacando agresivo conectando saliendo y viene en la defensiva el Chiguas dominando este combate 25 años de edad el Chiguas quiere otro título más 6 años en el boxeo profesional efectivamente pero ya lo tiene ya está en pésimas condiciones le mete el gancho directamente a la zona hepática repitiendo la dosis ahora sí se cubre en ese último intento ahora castiga con el gancho arriba responde el filipino con la izquierda y después con la derecha martillada pero hasta el momento vean cómo le mete tres golpes tres jabs este que es el auténtico mexicano que tiene ya el filipino en una de las esquinas del campo de batalla en serios problemas los últimos segundos tienen vida es lo que está dictando el dios cronos que venga le decan aún hay pelea pues nos vamos a ir para el cuarto episodio cuarto round de esta pelea pactada a 10 en la división de los super moscas cómo calificaste el cuarto chato 10-8 venga Lalo aquí está tratando de noquear una pelea extraordinaria la que está realizando Francisco Rodríguez el Chiguas felicidades a los Colts campeones de la categoría Irons en el fútbol americano en México en la categoría infantil Milton Castro muchas felicidades y aquí va para adelante el mexicano buscando la victoria por la vía del knockout con gran repertorio de golpes con mucha velocidad con viveza metió tres golpes rectos de derecha demostrando la calidad que tiene el golpe preciso en el momento oportuno Ricardo si tirando con precisión haciendo bien las cosas sobre el ring sin precipitarse vemos bien plantado las piernas el compás abierto moviendo la cintura buena velocidad por parte del Chiguas y le cierra las salidas cuando se trata de escapar con pasos laterales y el uppercut que entró tremendo le abrió la guardia al peleador filipino el tagalo no sabe cómo quitarse de encima a este verdadero huracán Francisco Rodríguez lo de Chiguas es por su tamaño por la bravura y dice él pues me pusieron así por los perros chihuahueños pero ahí va el Chiguas a tratar de lograr la victoria por la vía del knockout y acercarse a una pelea por el campeonato del mundo verdaderas puñaladas las que está metiendo al hígado del peleador de Filipina que hace alarde de resistencia y se lleva un golpe recto de derecha tremendo prácticamente lo echó para atrás al peleador de Asia este filipino muy valiente pero está recibiendo ya demasiado castigo en cantidades industriales los golpes que está conectando el mexicano con una actuación de verdad impecable de Chiguas que vuelve a meter Roberto el gancho al hígado y cuando golpea abajo y baja la guardia para protegerse el filipino le cambia la decoración golpeando arriba en una alternancia de golpes extraordinaria de parte del peleador de Monterrey Nuevo León Roberto y además el rostro de Elías Joaquino poco a poco empieza a deformarse su ojo derecho muy castigado ha resistido por supuesto los ganchazos al hígado pero ya no sabe para donde hacerse el cuadrilátero se hace pequeño para este Elías Joaquino que está recibiendo castigo de un boxeador mexicano muy bien preparado para el combate se agiganta la figura de Rodríguez en el cuadrilátero castigando nuevamente a su oponente ahora a base de derechazos golpes curvos al rostro del filipino que no sabe como quitárselo de encima y en cualquier momento se puede producir otra caída porque sigue recibiendo castigo de verdad de manera inhumana el golpeo de parte del mexicano y lo va a salvar la campana a este filipino muy valiente y con una resistencia granítica nos vamos a ir para el quinto episodio donde vemos a un chihuas dominando dominando el combate sonó la campana como calificaste el cuarto chato 10-9 aunque Ricardo lo veo demasiado duro el castigo al filipino venga Leo así es querido Roberto Sosa Calderón arriba las manos que esto es un asalto y es el quinto episodio saludos a toda la gente que nos sigue a través de Televisa Deportes al cumpleañero Mariano Ecija también al Choco y a Toño Curi todos los que nos siguen a través de su aparato receptor continuamos con esta transmisión en vivo y a todo color desde Cancún Quintana Roo Francisco El Chihuas 23 victorias está castigando no no se ha cansado de lanzar golpes de lanzar misiles peligrosos sobre este que es el filipino al que le ha quedado eh grandes las historias que ha escrito Manny Pacman Pacquiao uno de los hombres que ha formado parte de la historia César es campeón mundial de forma oficial en diferentes divisiones y ahora continúa este que es el hombre del norte la república mexicana intentarlo castigar en el terreno corto tanto en el terreno corto como en el largo vean como con la izquierda también y con la derecha golpes curvos golpes rectos este hombre tiene una auténtica orquesta tiene todo un grupo en cuanto a golpes lanza de todo y aparte el chiguas es muy efectivo Roberto no se quitan los golpes Joaquino simplemente los resiste pero hasta donde es la pregunta hasta donde va a resistir este muchacho valiente que poco a poco pues ha estado minando siendo minado por los golpes del mexicano así es así es Roberto Sosa Calderón y esto apenas es el quinto de una pelea pactada diez episodios recuerden en peso super mosca ya con el filipino con la espalda hacia las hogas es cuestión de tiempo se los firmo y se los cumplo el chiguas viene sensacional mostrando una condición físico atlética de excelencia de cinco estrellas castiga ahí en la izquierda buscando una vez más la zona hepática ahí donde se produce la bilis ya lo mandó a la lona en una ocasión ahora castiga arriba con golpes rectos ahí la derecha también en figura curva el jab simplemente para marcar para dividir distancia y de ahí sacar ese auténtico gancho ese golpe dolorosísimo Ricardo Finito López en Nezuaquino el Tagalo ha recorrido las cuatro esquinas de este cuadrilátero de seis por seis con la presión del chiguas que controla el combate completamente así es hacia el frente una vez más mete seguidilla de tres golpes el filipino también está lanzando pero no con la misma eficiencia no con la misma fortaleza ni con la misma energía ni la estamina del mexicano que lanza a la derecha los dos fallan con esa misma y ahí el filipino sale ganón en la izquierda en el terreno cortito ahora el chiguas tiene que salirse de un momento de la guardia no le conviene bajarse ahí en ese terreno los últimos segundos tienen vida utilicen el hashtag sábado de box y recuerden próximo 26 de agosto Conor McGregor contra Floyd Mayweather vean nada más con la izquierda y con la derecha vámonos a pausa que venga le decan nos vamos a ir para la segunda parte de esta pelea pactada a diez episodios en la división de los cincuenta y dos kilogramos el peso super mosca dominada por el chiguas sexto round Eduardo Camarena el anterior Roberto para el chiguas de nueva cuenta el chiguas con una actuación dominante se ve elegante el peleador mexicano poderoso y haciendo gala de un estupendo repertorio de golpes en ataque se ha visto fenomenal el chiguas y un reconocimiento a la resistencia y a la valentía del filipino que ha aguantado castigo en cantidades verdaderamente impresionantes una resistencia granítica de parte del filipino que no va a pasar una buena noche lo está castigando con dureza el mexicano ataca frontal se mueve muy bien el peleador de Monterrey Nuevo León no le presenta un blanco fijo cada vez que lo ataca se mueve a los costados hacia atrás cuando tiene que salir y mete buenas combinaciones como ahora cuando se mete a la guardia del filipino que no logra ripostar ante este ataque voraz ataque demoledor a cargo del peli peleador mexicano Francisco Rodríguez que dicho así de manera muy clara Roberto tiene apantallado nada más y nada menos que a Bernard Hopkins al ejecutor porque así le decían y así le gustaba que le llamaran a Bernard Hopkins que está aquí muy cerca de estos micrófonos de sábados de box y se cambia de zurdo ahora el mexicano para tratar de descontrolar al peleador filipino baja un poquito su ritmo de pelea para encontrar el golpe que pueda llevarlo a la victoria por la vía del knockout ha ganado todos los rounds con claridad con amplitud han sido ensanchados cada uno de los rounds en la ventaja una tras otra la combinación del mexicano que hace que esté ganando la pelea con mucha claridad pero quiere noquear y está en esa en esa problemática de cómo noquear a un hombre que parece que es una roca que no se va a la lona nuevamente como ya sucedió en el amanecer de la pelea y lo peor que le puede pasar al chiguas es desesperarse Ricardo sigue haciendo una estupenda pelea y tratando de buscar la victoria por la vía del knockout haciendo una buena pelea el chiguas ya tiene muy lastimado el ojo derecho el filipino y lacerado el rostro producto de los disparos del mexicano ahí está el uppercut de izquierda ahí la combinación del 1-2 castigando nuevamente lo mantiene a la defensiva y otra vez el gancho izquierdo a la mandíbula y la repetición de golpes rectos para echar hacia atrás a Elías Joaquino el filipino que es muy muy valiente saludos a Jorge Camarena en su cumpleaños el día de hoy muchas felicidades ahí va para adelante el chiguas la pelea que parecía imposible este 26 de agosto en Televisa Mayweather McGregor y aquí está dando paliza y cátedra de boxeo el chiguas déjame saludar Ricardo López daba mis hermanos búhos guinda del Instituto Politécnico Nacional que el día de hoy tuvieron su desayuno bimestral ojalá me hayan extrañado como yo los extrañé a ellos aquí nos vamos ya al siguiente episodio Leo el número 7 venga gracias querido Roberto Sosa Calderón séptimo episodio 7 los días de la semana los pecados capitales le hasta los colores el arco iris continúa este que es el chiguas hacia el frente como desde el primer episodio sobre un filipino que le ha resistido absolutamente todo ya lo decía el finito el rostro desde que es el filipino bajo la producción de Christian Llaver y Darwin el científico del boxeo y de la producción esta pelea la está sufriendo este que es Elías Joaquino el referee atento a las acciones Florentino López en la categoría de los 52 kilos 163 gramos vean como va hacia el frente tanto con la izquierda como con la derecha lanza ganchos pero es buena la defensa que maneja este que es el mexicano una defensa activa va hacia el frente y también castiga castiga tanto arriba en la cabeza como en la parte del cuerpo a los costados y al centro el mexicano mostrando un gran repertorio ahora intenta cerrarle los ángulos le tiene bien medido ya la distancia castiga arriba después abajo a la zona hepática este que es el mexicano en tres ocasiones vean nada más le lanza a la derecha y después le lanza a la izquierda en figura recta de esos castigos dolorosísimos y ya y está buscando mucho 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 la zona hepática el mexicano sobre el filipino ya lo ha conectado en varias ocasiones Finito efectivamente Leo enviando puñaladas a la zona hepática como lo vemos aquí alternando el golpeo al cuerpo y al rostro por momentos enternece la valentía de este tagalo y la pelea de un solo lado así es no ha habido rival para este que es el auténtico Chihuas en busca de la gloria una vez más va hacia el frente vean nada más como agacha la cabeza y el cuerpo este que es el filipino ahí lo pueden sorprender con un auténtico uppercut pero prefiere con un ganchito y ahora tanto arriba con la derecha como abajo a la izquierda hacia la zona donde se produce la bilis vean nada más hacia el flanco derecho como castiga el mexicano también en la parte alta castigando tanto el penthouse como la planta baja Roberto Sosa Calderón me parece que el señor López Florentino López que es el revés de este combate ya debe de intervenir para detener el combate ya esto ya se acabó desde hace un rato ya no debe permitir más castigo para el filipino ya no más ya no más vámonos para abajo a bailar el gallinazo viene el conteo ya no se levantó 5, 6, 7, 8 ya no se va a levantar triunfo triunfo para Francisco El Chiguas Rodríguez 24 suma con este 16 por la vía de la anestesia pura solo 4 derrotas un empate gran exhibición de este hombre tanto técnicamente como físicamente Lalo Camarena una actuación de verdad deslumbrante de parte de Francisco Rodríguez se vio poderoso con un gran repertorio de golpes muy intuitivo inteligente arriba del cuadrilátero fue aniquilando paulatinamente a su rival y logra la victoria de la manera más categórica como se puede lograr en el boxeo victoria por knockout y por knockout efectivo Ricardo muy bien muy bien en su accionar gran condición físico-atlética de parte del Chiguas Rodríguez que dominó de principio a fin una contienda donde a base de velocidad de buen boxeo atacando yéndose a la defensa pero siempre dando imprimiendo esa presión dando lo mejor de él lo vemos aquí sobre el cuadrilátero un tagalo que enterneció por momentos por su valentía muy lacerado del rostro invicto perdió la calidad de invicto ante los puños de este Chiguas Rodríguez que se enfila hacia otra oportunidad por el campeonato mundial así es el mexicano superior desde el inicio desde el segundo uno hasta que terminó en la lona el tagalo vea nada más la exhibición a máxima velocidad metiendo primera segunda tercera cuarta el full injection no había respuesta por parte desde que es el filipino desde la arena oasis lo mandaba a la lona bailar el gallinazo la primera ocasión castigando la zona hepática donde se produce la bilis un auténtico puñalado un puñalazo queridísimo la locamarena suele si en el tercer round una verdadera puñalada al hígado fue lo que lo depositó en la lona y a partir del quinto episodio el castigo se fue acrecentando trataba de responder el filipino pero los golpes eran frecuentes potentes de parte del mexicano con una muy buena técnica en la ejecución y con potencia y paulatinamente fue mermando la resistencia la condición física y ya no le aguantó la valentía a este filipino porque el castigo fue por momentos inhumano Ricardo se desplomó en cualquier momento podría intervenir el referee ahí está la superioridad del Chihuas viene alternando el golpe al rostro y a las partes blandas de este tagalo volvemos y el 26 de este mes la pelea que parecía imposible en Televisa Deportes regresamos pues vamos a escuchar el tiempo exacto en el que terminó la pelea adelante Edgar gracias Eduardo Camarena señoras y señores amores amigos pido su atención para dar a ustedes el resultado oficial y final de esta gran pelea el vencedor por knockout efectivo a los dos minutos con 33 segundos del séptimo el mexicano Francisco Chihuah Rodríguez impresionante actuación de el Chihuah Rodríguez demoledor con buena técnica en la ejecución de sus golpes una actuación redonda Roberto Sosa adelante aquí con Francisco Rodríguez Francisco felicidades primero que nada por una actuación redonda felicidades por tu preparación y por el buen boxeo que nos demostraste muchísimas gracias espero que les haya gustado todo mi pelea y muy contento por el trabajo que se hizo hay una división como la Super Mosca que está muy sabrosa Chocolatito Carlos Cuadras Inoue el japonés ahí debe de estar Francisco Rodríguez pues yo voy para allá pero yo voy con calma yo no tengo prisa yo soy yo voy a seguir peleando en peso mosca mi promotor Pepe Gómez él es el que decide si nos quedamos en mosca o nos subimos a Super Mosca y como te sientes mejor te sientes bien en mosca o como ahora en Super Mosca en cualquier categoría me siento bien en Super Mosca o en mosca pero si podemos ir por el título mosca pues vamos a ir nosotros estamos a lo que nos diga a lo que nos diga nuestro manejador que es Pepe Gómez a pesar de una victoria clara contundente tu adversario en esta ocasión demostró valentía impresionante si así es aguantó todo lo que le pegué arriba le puse muchos golpes de poder y los aguantó bien entonces la esquina ahí me dijo que trabajar abajo y le empecé a pegar abajo Francisco hay ocasiones en que el boxeador sube y baja de nivel las últimas actuaciones que te hemos visto a través de sábados de box parejito parejito tienes hambre de ser de nueva cuenta campeón del mundo si yo quiero ser campeón mundial como les digo yo soy mentalizado voy a ser el próximo campeón mundial a lo que me diga Pepe Gómez y promociones del pueblo bueno pues dedicada a tu hijo que está feliz con su padre si así es esta pelea se la dedico a toda la gente de Monterrey a la gente de aquí de Cancún a mi esposa mi bebé y a toda la gente de Santa Catarina donde es el Chihuas y por supuesto la promoción contentísima si muy contento quiero darle gracias a Pepe Gómez por creer en mi porque Nike creía en mi ya y él creyó en mi y me está dando esa oportunidad de volver a ser campeón mundial gracias Francisco y felicidades muchísimas gracias y para que abrigo hacer como el Chihuas ándale pues vamos a la pausa no tardamos